ese tiempito no se graba un vídeo para el canal de youtube mucho compromiso mucha cosa familiar que coinciden con los que saben que de la banda escolar de Yoko van a estar saliendo por Orlando Fest 2024 ahora fines de mayo y estamos haciendo muchas actividades y muchas cosas de graduación de fondo si desean cooperar con la banda escolar para eso podéis dejar la información aquí está Paypal la TH móvil de la banda escolar y también el número de cuentas pero nada estamos llegando aquí al front wheel drive series están ahí de ustedes por el coqueto locutor y Saline Speedway y un grupo de orgullosos auspiciadores muy 10 Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!